Hace poco compré esta refrigeración líquida para mi computadora, una Master Liquid de Coolmaster Pero surgieron algunos problemas que espero y resuelvas en este vídeo Al momento de instalarla me di cuenta que traía este conector de 3 pines que es el que alimenta la bomba Pero mi placa base no tenía ningún conector de 3 pines Así que este maldito conector, aquí te lo dejo más cerca Este conector me hizo pensar que tenía que regresar la maldita refrigeración líquida Que no era compatible con mi placa Porque mi placa solamente incluía este tipo de conectores que es de 4 pines Así como el que te estoy mostrando aquí Este conector, solamente tenía de estos Esto no era parte del trato Duró un buen rato tratando de buscarlo en YouTube o algún vídeo que me dijera cómo conectarlo O si tiene que conectar algún adaptador o no sé Todo con tal de no tener que regresar la refrigeración porque pues ya la había pedido, ya la había comprado Ya por último me encontré en un foro que la verdad no recuerdo cuál es Que decía que tenía o tenía que funcionar de alguna manera conectando el conector de 3 pines al de 4 Pero dije bueno, ¿cómo? ¿de qué manera? Y me di cuenta de que el conector de 4 pines de mi placa base tenía este plastiquito Si te fijas ahí se observa tomando los 3 pines de un lado Solamente sobraba uno en el conector de 4 Así que me fijé bien en el conector de 3 pines que traía la conexión de la bomba Y también tenía ese como entrada para ese plastiquito Mira, como este conector de 4 pines tiene esa como 2 plastiquitos Que es donde va ese otro plástico del conector Y aquí se observa más fácil Este es el conector de 4 pines Pero el conector de 3 pines que es el que a mí me interesaba También traía ese canalito donde iba ese plástico Mira, este es el conector de la bomba que es de 3 pines Pero también tiene ese canalito para ese plástico que tiene la entrada de 4 pines de la base Ahí solamente tenía que insertar ese conector de 3 en ese otro conector de 4 Y ya, eso era todo Sí, ya sé que hice mucho drama por solamente un conector Pero yo no lo sabía Yo no sabía que se podía conectar un conector de 3 pines en uno de 4 Y no encontré información en YouTube No encontraba donde en el manual tampoco venía Pero bueno, si a ti te pasa igual que yo Aquí tienes la solución, no tienes que preocuparte Solamente conectas el conector de 3 en la entrada de 4 Y listo Tienes tu bomba de la refrigeración líquida funcionando y enfriando tu procesador